cinco minutos y les damos la bienvenida a nuestro querido amigo, profesor, especialista en eh rehabilitación eh y director de Pilatesquí, Rodrigo Abed de la Torre. Rodrigo, buenos días, ¿Cómo estás tú? Muy bien, buenos días, muy contento de de estar con todas ustedes en este espacio de vida sana, buena onda, movimiento, bienestar, salud. Bueno, 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 Rodrigo, a propósito de eh la hora, ¿No? Son las diez de la mañana, la mayoría de la gente ya está instalada en eh sus trabajos, está ahí sentada frente al computador, probablemente eh camino a las clases y estamos también en un momento bien difícil, mitad de semestre eh con eh ya se nos empieza a juntar el estrés, empezamos a sentirlos acá en en el cuello, ¿Cierto? Empezamos a tensionarnos que ¿Cómo debería partir nuestro día? Para eh cuidarnos y para tener eh una relación más amable con nuestro cuerpo y por lo tanto también con nuestro estado de ánimo, etcétera. Lo primero uno tiene que que partir el día eh con algo muy como muy simple pero muy complejo a la vez que es sabiendo dónde está y hacia dónde se quiere orientar en términos de dirección ya sea el trabajo a la universidad un trámite pero estoy hablando desde un punto de vista desde la motivación, el propósito, ¿Ya? ¿Qué es lo que nos están moviendo? Porque si no sé hacia dónde voy voy a estar perdido en el espacio y la sensación de estar perdido en el espacio que genera estrés tensión y visión igual a la larga enfermedades. A ver, entonces, pero para hacer eso no debería tener un poquito de tiempo, estoy pensando porque la mayoría de nosotres probablemente salta con el despertador. Eh y quizás sería recomendable decir, ok, trate de poner el despertador diez minutos antes para que tenga un momento de abrir los ojitos y pensar su día, quizás, por ahí. Más que eso, es despertarse y de alguna forma darnos cuenta que nosotros somos los generadores y generadoras de nuestro mundo, ¿Ya? Y ahí es muy importante la reflexión continua que tenemos que hacer de lo que estamos haciendo porque yo me puedo levantar media hora antes y voy a estar pensando todo el día en todo lo complejo que va a ser ese día. En cambio, me levanto a las siete, despierto, es bueno agradecer, agradecer por por el día que que está comenzando, creo que es una muy buena siempre eh sugerencia, porque de verdad que eh despertarse y estar vivo ya es un regalo. Claro, primero dar cuenta de eso, ¿No? Que no es que no es obvio. Pero por favor querida, esto tiene que ser, esto puede ser rápido, no es ser andar como un monje, no. Despierto en la mañana, pum, pongo el reloj a una hora que sea eh recomendada para poder hacer todo lo que tengo que hacer y de ahí la actitud es fundamental, porque según la actitud que tenga, fíjate, desde la percepción que voy teniendo desde el mundo, por ejemplo, hoy día digo, este día va a ser bacán, va a ser un gran día, aparece un mundo, o ya tengo que ir hacia a su oficina, hacer estos trámites, donde voy a encontrar con gente a lo mejor que no quiero ver, ya aparece una predisposición, y este es el circuito, querida Antonella, percepción, percibo el mundo, que está allá afuera, no que está dentro, lo percibo, hago distinciones, esas distinciones me van a generar hábitos, estilo de vida, el estilo de vida, si es hacia el bienestar, o hacia el malestar, me va generando síntomas, y el síntoma se puede transformar en una enfermedad, y eso parte con la percepción, parte con el observador, eso es lo más impresionante, por eso la actitud de partir el día con energía es fundamental, y qué es lo que la gente en general tiene miedos, ya, tiene miedo al cambio, tiene miedo a perder su zona de confort, tiene miedo de mostrarse tal como es, y todos esos miedos a la larga son ilusiones, porque cuando uno tiene realmente miedo, o se arranca del lugar, ya, como cuando no, no, a una cera la persigue un león, o se transforma en el alimento, o sigue pastando tranquilamente, nosotros no quedamos con el botón de pánico activo, y por eso querida, las enfermedades cardiovasculares asociadas al nivel de estrés son ya una pandemia, porque el estrés genera una serie de problemas a nivel metabólico, vascular, a nivel nervioso, entonces hay que ir cortando este circuito, pero ese cortar ese circuito comienza por la reflexión. Ahora, ahí Rodrigo, me recuerdas algo a cuando las de percepción, algo que le escuché a Alessandro Varico, este destacadísimo escritor italiano, que decía que la realidad se construye entre el dato y el relato, entonces pueden haber datos específicos de cosas que uno cree que van a pasar ese día, tengo que pagar esta deuda, tengo que tener esta reunión, tengo etcétera, pero uno puede construirse, como tú dices, el relato es de los miedos, y como tú dices, eso va a activar, esto lo hablamos antes en otra, en otra entrevista, eso activa en tu cerebro ciertos químicos que van a hacer que tu cuerpo se ponga en alerta, ¿no? Luego es difícil, y estamos en eso, ¿no? Trabajar la angustia, trabajar la ansiedad, y la otra vez tú nos contabas que hay maneras de ejercitar el cuerpo para como contrarrestar esos químicos de ansiedad y de angustia que producen nuestros miedos, ¿no? Entonces cuéntanos, ¿qué? Cuando uno está pensando así como con la nube, cuando uno anda y digo, ay, está todo mal, y tengo miedo, y esta cuestión va a salir mal, y está todo terrible, y uno anda así como con la nube encima que le va lloviendo, ¿qué puede hacer físicamente para cambiar ese switch? Lo primero es conectarse con la postura y la respiración, porque eso te lleva al único lugar en que podemos estar en bienestar, y es el presente. Y de ahí empezar a hacer movimientos muy suavecitos, ojalá de pie, de expansión y de respiración. Hay dos como cadenas musculares maestras, una que nos inhibe contra gravedad y nos tensiona, y esa cuando está muy prendida, es la que genera las enfermedades, desde fibromialgia hasta lesiones de hombro, lumbago, y tenemos otras cadenas que nos expanden, que nos amplían, y esas cadenas que nos expanden y amplían, que generan un cambio a nivel bioquímico como tú estás describiendo también. Entonces, quienes nos están escuchando hasta ahora, podríamos decirles, si es posible, porque hay mucha gente, Rodrigo, que dice, no, es que yo no me cuido más porque no tengo tiempo, y aquí le estamos diciendo, esto va a tomarle un minuto, párese de la silla, a ver, Tania, tú qué puedes, párate de la silla, yo no puedo, pues estoy sentada aquí en el micrófono, y es simplemente estirarse, como cuando uno la ve. Abrir, suavemente, expandir. A ver, Camil, pero párate, pues tú voy a parar, expandan, ¿cierto? Y entonces, para la gente que no está mirando, estoy sentada, pero. Se expande y se ríe. ¿Sonrían? Y también está la risa a la y de ahí se ponen como la la mujer maravilla, como la mujer maravilla, que es una postura de poder, ahí mirando al frente, después hace como Tarzán, para activar el nervio vago, y el último. La gente que nos está escuchando, no sabe, pero es golpearse el pechito con los puños cerrados, muy suavecito. Como Tarzán, y el último es agradecer hacia el cielo, y que se expande el pecho. Eso inmediatamente está demostrado, que cambia tu percepción, tus neurotransmisores, y es todo un una investigación que se ha hecho en neurociencia, como conversábamos, estaba muy estudiada la relación de la mente con el cuerpo, cómo el la mente influye en el cuerpo, pero ahora lo nuevo, que a través de esos maravillosos estudios, es al revés, cómo a través de movimientos podemos ir modificando nuestra percepción y nuestra configuración neurobioquímica. A ver, pero. ¿Qué hay que hacer, querida? Mira, ¿qué tienen que hacer las personas? Estirarse. Primero tirarse. Estirarse. Estirarse. Y para esto no necesita ir a un gimnasio ni venir a pilatesquí, solamente tiene que estirar como un animalito, se estirar, donde sea. En el metro se puede estirar en cualquier parte. Lo segundo, hacer actividades que yo llamo de sostenerse en el tiempo haciendo algo, que es caminar, bailar. Eso tampoco tiene ningún costo. No estoy diciendo que vaya a nadar, ojalá que naden, pero que camine, que baile, que trote. Ahora, pensaba yo eso, Rodrigo, el otro día, me desplazaba, ¿no? De un lugar a otro, tenía una reunión y yo dije, bueno, voy a salir 20 minutos antes y voy a aprovechar de llegar caminando a ese lugar, en vez de llegar en metro o tomarme un taxi, etcétera. ¿Y cómo hacemos para, porque yo pensaba, mientras iba caminando para allá, pensaba, bueno, hay un montón de gente que hace esto todo el tiempo, que tiene que caminar 20 minutos al metro todos los días, que tiene que trasladarse, ¿cierto? Pero ¿cómo hacemos para que esa caminata, que la tenemos tan automatizada, podamos tomarla como un ejercicio de autocuidado? Claro. Lo fundamental, yo creo que lo de la caminata es caminar de manera enérgica, pero no sentirse como como apurado caminando, no como sentir esa sensación de ir atrasado para todas partes, porque al sentir esa sensación de atraso inmediatamente, te aumenta el cortisol, y el cortisol a la larga genera efecto a nivel inflamatorio. Entonces, caminar de manera enérgica, pero muy conectado con el entorno, mirando los árboles, sintiendo la espalda, que tenga un buen calzado también, una ropa cómoda, ahora las personas pueden ir a su trabajo con ropa mucho más cómoda que antes, pero sobre todo tomar conciencia de su espacio. Yo creo que eso es lo fundamental. Si tengo que hacer algo, estar en el presente. Eso es un paso fundamental para vivir en bienestar. Y lo otro, lo que te estaba comentando, hacer actividades que requieran, por ejemplo, el desarrollo de la fuerza. Si tienen que mover muebles, mover muebles, si tienen que ir a la feria y traer bolsa, hacerlo, porque eso inmediatamente también nos activa ya a todo nivel el desarrollo de la fuerza, desde una mirada amigable, no haciendo pesas todo el rato, pero el hacer cosas, eso es fundamental. Pero ahí quizás una advertencia, Rodrigo, porque inmediatamente se me viene la imagen, no que me haya pasado, ni me volverá a pasar, de que uno que no está acostumbrado a hacer fuerza, de repente va y dice, ya voy a mover este mueble y que le pillen los magos, ¿no? Entonces, ¿cómo hacemos para empezar a activar esas cadenas musculares y empezar efectivamente a desarrollar fuerza sin hacernos daño? Claro, porque lo fundamental para moverse tiene que ver con la postura y con el alineamiento. ¿Ya? Y cuando uno se mueve, está haciendo cualquier cosa, para que no haya riesgos de lesión, fíjate, tiene que ser un movimiento cómodo, pero saliendo de la zona de confort, tiene que ser un movimiento alineado, por ejemplo, si voy a tomar algo y estoy con el hombro hacia arriba, o con la pelvis retraída, curva, eso que me va a generar mayor tensión a nivel osteomuscular y a la columna, y eso no quiero, o sea, teniendo muy buena postura, y por último, tiene que haber un balance, tengo que moverme con mucha plasticidad, o sea, no hacer movimientos sobre exigidos, porque el movimiento sobre exigido es el que genera lesión, no el movimiento orgánico y natural, ¿ya? Y sobre todo cuando hagan una fuerza, tener claro cuánto pesa el objeto que voy a tomar, porque si el objeto pesa mucho más de lo que uno piensa, ahí inmediatamente uno se puede lesionar, pero lo fundamental, querida, es incentivar a las personas que hagan actividad física, esta pregunta que me hiciste muy buena, pero yo les digo algo, mire, entre que se lesione yendo a hacer zumba, vaya a hacer zumba, haga ejercicio, muévase, salga de la modorra del sofá de Netflix, porque al final eso es más grave de que haya un riesgo de lesión, que no es la idea, pero la persona se tiene que mover, porque los índices de sedentarismo son muy grandes, ya en Estados Unidos, en Inglaterra, en Escocia, se está prescribiendo el sedentarismo como una enfermedad y se le está dando a las personas actividad física como medicina, que salgan a un parque, que caminen con los con pies descalzos, la arena, que abracen árboles, y tiene esos cambios, pero increíble en la percepción y en el modo de vida. Ahora, ahí aparece aparece algo que es interesante, porque el prejuicio, y es que necesito mucho tiempo, necesito tener, gastar plata para pagar un gimnasio o un lugar donde pueda ir, necesito tener equipamiento, necesito tener tiempo, por supuesto, dejarme así como media hora antes, la hora de gimnasio, media hora después, y no tengo ese tiempo en el día, y pensaba a propósito de lo que decías, que leí un estudio hace un tiempo atrás, que decía que las personas que tenían perros vivían más años, porque en este, en esta necesidad, sí, viste Tania, porque tú tienes que sacar a pasear a Bambina, y eso involucra que por lo menos dos veces al día tienes que caminar más o menos cuatro veces al día, dice la Tania, tienes que caminar por lo menos veinte minutos, y eso ya es un cambio radical, y ya es una, una batalla ganada contra el sedentarismo, ¿es tan así? Totalmente, lo que pasa es que los seres humanos somos seres vivos relacionales, aparte de pasear el perrito, ahí hay una relación de amor, de aprecio, de cariño, y eso es tan potente, porque en la medida en que las personas se relacionan con otras, con otras, eso inmediatamente repercute favorablemente en su salud, ¿ya? Entonces, este tema del estrés, de la calidad de vida, si bien es cierto, estamos hablando desde el dominio de la corporalidad, porque es la invitación del espacio, pero también tengo que atender el tema relacional, emocional, explicativo, como estamos conversando, y también a nivel funcional, somos un todo, cuando la persona, ese mosaico, lo lo integra en su modo de vida, transformando sus hábitos, por una reflexión, por una experiencia, por una decisión, inmediatamente, 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 se notan los cambios favorables en su salud, es increíble los beneficios que tiene la actividad física en cualquier edad, o sea, de verdad que es el medicamento mejor que se ha inventado y sin efecto secundario, al contrario, con puro efecto favorable. Además, cuando tú dices bailar, tampoco estamos pensando que, porque además en este momento está difícil, ¿no? Poder ir a un local a bailar, sino simplemente poner en su casa música y regalarse, la trae un profesor que nace a mi hijo, tres temas, no más, o sea, como, bailate tres temas así, pero en llamas, hace como si estuviera, y de verdad es como que uno le cambia el ánimo radicalmente, y uno dice, no, pero aquí va a pensar la gente, pero si usted está sola, o está ahí con, con su familia, bailen todos juntos, regálense diez minutos y van a ver cómo les cambia el ánimo, además del cuerpo. Totalmente, o sea, el baile en grupo es fundamental en nuestro desarrollo como especie. Uno tiene que darse cuenta y reflexionar cómo llegamos a donde estamos ahora, y llegamos siendo seres relacionales, amorosos, seres que estábamos con otros seres vivos también en en armonía con el entorno, en donde caminábamos demasiado, caminábamos treinta, cuarenta kilómetros buscando alimento, entonces, el sedentarismo atenta contra nuestra condición base como seres vivos, que es el movimiento. Somos movimiento, desde que nos empezamos a desarrollar, ya en el vientre materno, somos puro movimiento, y la falta de movimiento es lo que genera la larga, patología, enfermedades, y lo fundamental es de que con toda la evidencia que hay, habría que incentivar mucho más el tema de la actividad física por un aspecto preventivo, o sea, realmente a nivel preventivo es increíble lo que significa la actividad física de calidad. Bueno, entonces, ya lo saben, vamos a dejar hoy día la tarea muy fácil, muy específica, le dejamos más bien la tarea, más que una tarea, una invitación. Dese varias veces al día la posibilidad de tomarse dos minutos para pararse, estirarse primero, luego tomar una posición de poder, así como mano en la en la cadera, cierto, pecho abierto, y luego golpearse el pechito, así como como Tarzán, para activar el nervio vago, me encanta la idea, yo el otro día estaba viendo un video de las nutrias, activando el nervio vago, y era fascinante. La cara felicidad de las nutrias. Así que busquemos la felicidad en el movimiento, muchas gracias Rodrigo Abed de la Torre, por este tiempo en que tú nos compartes tu sabiduría y expertise para ayudarnos a tener una mejor salud. Muchas gracias por la invitación, y como siempre, a disfrutar de la vida, el aquí y al hora, y que todo va a estar bien, siempre con con confianza, mi vida de la confianza. Sí, y bueno, y les vamos a dejar inmediatamente banda sonora para que empiecen a activar, vamos a ir a escuchar, nos encanta, a las tres que estamos haciendo el programa hoy día, nos encanta Bomba Estéreo y esta canción que se llama Fuego, así que todo el mundo a bailar, dense un regalito estos tres minutos y a mover ese esqueleto, ya regresamos. desde aquí. Desde aquí.